Oración a la Virgen del Carmen Oh Santa, Inmaculada Virgen, Ornamento y Gloria del Carmelo, Tú, que con Tu especial bondad y misericordia consideras a los que visten Tu muy amado escapulario, Dirige sobre mí una mirada de misericordia y cúbreme con Tu manto de Tu maternal protección, Dame fuerza en mi debilidad con Tu poder, Ilumina con Tu sabiduría las tinieblas de mi entendimiento, Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad, Adorna mi alma con las gracias y virtudes que a Tu divino Hijo y a Ti han de hacerle agradable, Asísteme con Tu protección durante esta vida, Consuélame a la hora de mi muerte con Tu adorable amparo Y preséntame a la Trinidad Augusta como Tu Hijo devoto y servidor Tuyo, Para adorarte y bendecirte eternamente en el cielo. Amén. Amén.